Pablo de Rosacruz, señor de Ática. Aquí estamos, otra vez. Es la primera vez que tengo miedo en una entrevista. No, miedo no puede ser. Depende de lo que te pregunte, pueden temblar los cimientos de la electrónica de este país. Estoy más tranquilo. ¿Qué va? Estoy mucho más tranquilo. Eres muy áspero con la industria, ¿no? O has sido muy áspero siempre, muy zasca. Puede que sea áspero en todos los aspectos de mi vida, yo creo. En plan, no es como que tenga una fijación con la industria. Soy áspero conmigo mismo el primero, el que más. En plan, yo me maltrato durísimo. Me exijo muchísimo. Entonces, cuando veo cosas por ahí que no me gustan, pues lo trato de la misma manera hacia afuera. A veces muy drástico. Los grises no se me dan bien y los grises son buenos. Entonces, a veces paso de callarme. Ahora llevo un año desaparecido, por ejemplo. Y dije, no, no, me he cansado. Y me encerré un año en la sierra. Entonces, igual no es tanto, ¿sabes? Y estamos aquí, yo creo, en un gris ahora. ¿Sí? Sí, un gris bien. Lo convertiré en algo. Al final de la entrevista te lo digo. ¿Cómo empieza el proyecto del señor Rosa Cruz? ¿Cómo empezaste a...? Mira, no se lo pregunto a nadie, pero yo creo que esto sí lo debería ser la gente. ¿Cómo empezaste a pinchar? A pinchar... Es curioso porque es un grupo de rap, que es bastante clásico. Grupo de rap con tres personas, que ahora son dos personas muy influyentes también en España, en la música y en la moda. Es curioso esto porque de tres chavales de un pueblo de Galicia ha surgido como tres proyectos que están dando mucho que hablar. Y estoy hablando de Low Light, que es productor de todo lo de ahora de Purgán, Caer y Caín y muchas cosas más. El chico este han tocado en el South by South West, ahora con el chico este John Gravy. Low Light, que es productor de R&B y Hip Hop, está quedándoselo. Y luego mi amigo Mou, que ha ganado el Samsung este año, decibeles, con el guincho, con un proyecto de moda. Entonces Mou era el rapero. Yo me tocó salir el DJ porque mi padre tenía platos en casa. Y el rollo es que era un internao, un internao horrible, con un reformatorio raro así. Y a la More, a Low Light no le dejaban salir. Entonces yo le llevaba manuales, le llevaba el manual de Reason impreso en folios. Pero era como 500 páginas, entonces cada semana le llevaba 50 páginas. Y el internao se lo leía y lo aprendía de memoria porque tampoco tenía el ordenador allí. Y luego llegaba los fines de semana a Lugo y practicaba, era una locura. Y de ese grupo de rap yo salí DJ, Mou era diseñador, marketing, moda y tal. Y Low Light finalmente productor también, y DJ productor yo también. Y realmente es curioso que mi padre tuvo platos en casa toda la vida. Y siempre música en todos lados, toqué instrumentos y de todo. Pero hasta ese momento no lo vi como algo serio. En plan, estaba en mi casa, estaban los técnicos allí, mi padre se lo tomaba como un hobby. Para mí era una cosa de mi viejo, ¿sabes? Y cuando me puse a scratchear así, después de haber tocado un par de instrumentos, fue el primer instrumento, el scratch un poco, que me hipnotizó. En plan, que realmente me quedé ahí, pum, ya está aquí. Entonces estás muy ligado siempre al lado más rebelde, ¿no? De los DJs, hablas de hip hop, de la escena un poquito más underground, no underground del tecno y demás, sino el underground del hip hop. Me hablas de nombres, de moda y demás. ¿Tú estás más ligado, digamos, a esa zona, a esa delgada línea que hay entre lo súper, súper, súper avanzado y lo súper, súper, súper escondido? Que es el hip hop. Yo aquí veo el hip hop y demás, aquí veo el arte, la moda y una delgada línea que vosotros estáis saltando siempre. Sí, sí, creo. De hecho, es guay que me preguntes esto, porque creo que siempre que se habla del underground, del comercial, surgen todo tipo de disputas, ¿no? En plan, sobre todo se tiende a faltar respeto al comercial. No sé por qué, es como algo que funciona como producto, suele verse como algo malo. Muchas veces es malo. Sí que es verdad, que muchas veces por el estilo, por el género, por el género que esté funcionando en el momento, lo que sea. Pero creo que realmente la verdadera genialidad está en aunar las dos cosas. Yo creo que esto lo hablamos una vez, pero para mí el ejemplo máximo de eso es el thriller de Michael Jackson o el bat de Michael Jackson. Quincy Jones, que es un músico que viene a trabajar con Sinatra, que es un trompetista increíble, esa es gente que está en lo más avanzado, en lo que sería el underground, de lo más avanzado, que escuchan pop y dicen esto es una risa. Se junta con Michael y hacen un disco que lo escucha un pianista de jazz y dice esto es la hostia. Y lo escucha mi abuela y baila, ¿sabes? Y ese balance entre genialidad y algo que pueda ser un lenguaje universal, yo es lo que siempre he buscado. Entonces siempre he escuchado cosas muy drásticas, siempre he estado metido en movimientos muy drásticos y nos he querido llevar a otras cosas, al comercial, siempre he pensado en producto, pero al mismo tiempo he estado metido en sectores de imagen, de moda, de tal, intentando coger de un lado y del otro. Creo que si es solo producto no me llenaría nunca, si fuera solo producto creo que podría hacerlo. No es un reto para mí, creo que sería fácil pensar en dinero, ver cómo hacer la estrategia y ganar dinero, pero para mí eso no es un reto para nada, necesito que sea producto y que sea de alta calidad, que si veo a un músico que respeto en un festival pueda hablarle mi música con la cabeza alta, ¿sabes? ¿Qué edad tienes? 32. 32. Hablas como si tuvieras 50 y hubieras recorrido ya toda la historia de la música. ¿Eres consciente de ello o no? No, soy viejo joven de siempre, pero tengo un vídeo de hecho con 8 años ahí en mi cumple y ya era viejo, tío. En plan, soy viejo de siempre. A mí me hace gracia, la gente que no te conozca o la gente, tengo la suerte de conocerte hace 3, 4 años ya, que te hablamos conversaciones, pero la gente que no te conozca y te siga en redes y nos remontamos a ese famoso fajo de billetes o nos remontamos a ese zasca que dice recogiendo los vicios, diciéndole al ganador de vicios, tú no eres el revelación y lo sabes. Hay que tener muchas pelotas para hacer eso, también te digo. O nos remontamos a ese último mensaje en Instagram donde dices que los digis de 45 que botan en una cabeza y hacen un poquito el ridículo, pero luego cuando hablas, hablas con mucho sentido y con mucha razón. ¿No podrías buscar un equilibrio entre ese, digamos, nazi de la electrónica con un príncipe un poco más que eres a la hora de hablar? ¿Es un término medio? ¿No serías el niño prodigio de la industria? Totalmente. De hecho, creo que enseñar mis defectos es algo que está bien e incluso en una entrevista donde sea y creo que es algo que me perturba a mí un poco también. Tengo un mensaje en mi interior y no sé comunicarlo del todo bien, ¿sabes? Y me pasa con mi pareja, a veces discuto con mi pareja y luego rememoramos lo que hemos hablado y digo, qué estúpido. Es como que las formas me pueden, me puede el carácter, tengo un carácter muy impulsivo y no me gusta decir como soy así, soy impulsivo, voy a ser mierdas el resto de mi vida, ¿sabes? Y voy a ir gritándole a la gente lo que opino. No es así. Pero sí que es verdad que el mensaje que guardo en mi interior creo que es bastante más, que hablaría muchísimo mejor que el otro, ¿sabes? Que es más radical. Es como la parte áspera, lo que decías tú, la parte áspera y cabreada de lo que realmente pienso, ¿sabes? Tú cuando discutes con tu pareja, yo creo que es algo que empatiza a todo el mundo con eso, que no esté en la industria, ¿verdad? Discutes con tu pareja, hay momentos que parece que hay una separación increíble, ¿sabes? Y que cada uno está en su locura y tal y realmente eso no es la realidad. Luego tú te acercas otra vez y la realidad es otra. Pues esos momentos que he tenido de hacerme el rapero, ¿sabes? Porque eso ya lo habíamos hablado, pero algo tan sencillo como que nunca había ganado tanto dinero en un fin de semana que para mí era un hito y estaba en plan flipado y dije, pues mira, ¿sabes? Pues lo enseño. Lo enseño. Pero sí que es verdad que si tengo una segunda reflexión, la educación que me han dado mis padres, en plan el tipo de, ¿sabes? de vida que yo he tenido, en plan todo eso, digo, ¿qué estoy haciendo? A mí mi abuelo me pega un bofetón. Entonces, pues sí, un poco el carácter de intentar limar cosas, la edad, no sé. Para todos los chicos y chicas que nos están viendo en Flux ahora en Madrid y DM, Televisión, ¿tú qué consejo les darías? ¿Ir por la vía rebelde o ir por la vía correcta? Uy, rebelde, rebelde y sobre todo en España, tío. ¿Sí? Sí, claro, claro, claro. En plan, yo he sido un rebelde, a ver, rebelde es una palabra como súper, es como decir, eres especial. O sea, entiendes lo que te quiere decir, es una palabra que decirla suena como, ah, soy rebelde. O sea, soy más especial. Esas cosas es como, bueno, es muy relativa, la rebeldía es muy relativa. O sea, todos estamos aquí. En plan, todos estamos aquí. Sería irme a Galicia a vivir allí, plantar lechugas y pasar de toda esta movida, si tanto me cabrea, ¿sabes? Entonces, sí, siempre yo creo que la rebeldía y el dolor incluso, te diría, para un artista son importantes, para encontrar originalidad, es muy importante. Creo que si siempre navegas a favor, nunca vas a ser, nadie te va a seguir a ti, ¿sabes? En plan, porque vas a estar rebando en grupo con otra gente y tal. Entonces, requiere de riesgo, rebeldía y requiere de dolor también, diría. Un poco de sufrimiento y de haber pasado cosas malas y cosas buenas, porque el que no ve el negro no ve el blanco. El que, ¿sabes? Si tu vida todo el rato ha sido flores, no sabes diferenciarlo. O sea, a un chaval que ha estado en un campo de concentración le das un bocadillo salami y piensa que es de oro, ¿sabes? Un poco eso. Estamos a 24 horas de que te vayas por segunda o tercera vez a Estados Unidos. Esta vez no te vas, como te dijeron en su tiempo de vacaciones, a simular no sé qué, y que luego demostraste que estabas produciendo y los contactos que tenías y demás, sino que te vas de gira. Sí. Y te he visto en unos carteles impresionantes. Sí, estamos muy contentos. Cuéntanos un poquito de dónde vas a estar, cómo se ha conseguido, la famosa tarjeta verde, todo eso. Cuéntanos. El tema de que los dos otros viajes aquí se viesen con esa envidia de, no, se va allí a comer hamburguesas, ¿sabes? Sí, en parte sí. Estamos haciendo una inversión, literal, las cosas sobre la mesa. Yo y mi equipo decidimos hacer una inversión porque yo creía que el producto Ática era un producto que tenía que funcionar en Estados Unidos. Y yo he vivido allí, es un país que conozco más o menos, y sabía que, bueno, es que no es que lo sepa yo, no es una visión como muy avanzada, en plan, hay que funcionar en América si quieres tener un producto internacional. Entonces, estar en América es parte importante, conocer gente, moverte. Entonces hicimos una inversión, pero en base a cosas que estaban, cosas que no podíamos contar, cosas que surgieron sobre todo a través de Go Back. Después de Go Back empezaron a llegar como muchos mails, muchas cosas, y había que estar allí, había que tener reuniones, había que... Y una de las reuniones más importantes de esas ha sido con el equipo de Insomniac. Yo llevo un año y medio casi reuniéndome con ellos, ahora hemos estrenado dos canciones y hemos anunciado EDC. Pero eso es como la punta del iceberg de algo que también llevaba tapado otro año y medio. Yo estaba sentado hablando de EDC hace, pues hace 13 meses con ellos, y todavía no se podía, la visa, los procesos, el tiempo, pero bueno, fuimos pacientes. Y digo fuimos porque mi equipo, no soy solo yo, en plan, Alberto, mi socio, la gente que me ayuda en las redes, todo el equipo, estábamos ahí en plan, queremos ya, queremos ya. Y era como, hay que esperar, tenemos esto ahí, tenemos Insomniac. Insomniac, para que no lo sepas, como el Life Nation del EDM, básicamente son los dueños de casi toda la costa oeste, EDC, Wonderwall, Wonderland, gring, gring, gring. Entonces ese contrato era clave, tener un contrato con esa gente como promotora era algo que merecía la pena esperar. Entonces esperamos, a pesar de los comentarios, la marca se diluye, nuestro booker de España sacará algo, hacer algo, y era como no, 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 no. Porque cuando haces una apuesta a lo más alto, hay que arriesgar, hay que aguantar, ¿sabes? Y hemos rechazado bolos, hemos rechazado cosas, ideas, planes B, planes C, y ahora empieza, lo bueno. Y ahora tengo mi visa, que ha sido una pesadilla, real, no por Trump ni nada, es un proceso que es, yo creo que ya era, de siempre ha sido, los que tengan una visa de artistas hablan de lo que estoy hablando, si no te la consiguen una agencia con dinero, pero una agencia, me refiero a alguien muy famoso o algo así, si la tienes que luchar tú, es una pesadilla, para que te hagas una idea, necesitas 65 notas de prensa internacionales, una cosa así, 8 cartas de recomendación de personas influyentes de la industria que no tengan relación contigo. Hay muchas cosas que son como trampas, es como 8 cartas de gente importante que no te conozcan de nada. Y dices, vale, yo puedo, como mucho puedo pedir el favor engorroso de escribirle a Chami, o de escribirle a gente con la que me he ganado un mínimo de un canal que uso para mandarles música, sobre todo, para pedirles ese tipo de cosas burocráticas, pues por encima no pueden ser ellos, porque si están en ese mismo sello, o no sé qué, o no sé cuánto, no valen, entonces se convierte todo en una, y nosotros hemos estado dos años ahí, abogados, agencia, dinero, y lo hemos hecho independiente, y ahora es guay porque nos pertenece esa visa, no pertenece a ninguna compañía, y podemos hacer lo que queramos en América, bueno, lo que queramos, tú sabes. Y empezamos nuestro contrato con Insomniac ahora, con esta primera gira. ¿Y el contrato quién sois, Attica? Attica. ¿Y ahora mismo Attica quién es? Attica soy yo, haciendo música, pero, ¿cómo te diría?, como un mayor laser o algo así, en plan, a mí me gusta trabajar con músicos, sobre todo, y con gente, creo que la filosofía, y mejor de compararlo porque siempre me habéis dicho lo de Kanye West, pero la filosofía, por ejemplo, de cómo hace los discos Kanye, que es un tío que es un gran productor en sí mismo, pero luego siempre suma, ¿sabes?, suma talento, suma talento. Si ves los créditos del Jesus, por ejemplo, hay temas que son ridículos, en plan que está Brodinski, Daft Punk, Skrillex, luego un pibe de jazz y movidas así. Entonces con Attica estoy intentando trabajar así, y siempre lo he hecho, en plan, siempre ha sido un poco así. Y ahora con Griffey, Griffey, bueno, para personas de Hip Hop, ahora solo, solo, tremendo Menda, para mí el mejor productor de Hip Hop y R&B de este país, y Griffey está colaborando estrechamente conmigo, Selecta, otros amigos, Estados Unidos, músicos de verdad, intentando que crezca la música, que sea lo mejor posible. Yo defiendo la marca, yo le pongo cara, vengo aquí a hablar contigo, dirijo un poco el cotarro, tenemos un grupo de WhatsApp donde los acribillo todo el día, con ideas y cosas, y vamos para adelante. ¿Cuántos os vais a Estados Unidos? ¿Cuántos vais a estar allí? Selecta está allí ya, me voy yo, detrás mía viene mi socio Alberto, a Vegas directamente, nuestro Dirkom y Turman ayer, bueno, Juan, que viene desde País Vasco, aparece en Vegas directamente también, y Pedro, el chico que lleva la marca de ropa, Pedro Vega, aparece porque se viene de fiesta, básicamente. Él allí, bueno, y mi socio también, realmente no van a más que a disfrutar, porque realmente ha sido eso, ha sido un año de sudar gotas gordas, yo tuve una calva y todo, no es broma. Del estrés, ¿no? Sí, hubo un momento con la visa que se puso difícil, era como no parábamos de gastar y no podíamos recoger, ¿sabes? Una locura, una locura de, vale, seguimos invirtiendo en el proyecto América, pero esta peña sigue poniendo unos trabas y hemos puesto toda la energía ahí, ¿sabes? Entonces, y bueno, ya está. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? ¿Un mes, dos meses, tres meses? Un mes y vuelvo ahora en septiembre, octubre, volvemos a hacer otras cosillas. ¿Y tú quieres que al final sea tu home based, sea en Estados Unidos? No, no, eso lo he cancelado totalmente. Bueno, nunca digas nunca, porque depende del sobre, o depende de las cosas de la vida, pero ni del sobre, que va, yo no quiero educar a mis hijos allí, no quiero, que va. ¿Y volverías a Madrid, a Barcelona? Porque te veo muy... Me gusta, es algo que no acabo de... Madrid, a ver, yo soy de mar, o sea, las personas de mar, tú eres de costa. Yo echo mucho de menos en la costa, Madrid me encanta, es una ciudad, es mi segunda ciudad totalmente, me ha adoptado, tengo miles de amigos aquí, me encanta Madrid, es preciosa, pero me falta... No me veo viviendo el resto de mi vida en un sitio sin costa, y sin embargo es el único aeropuerto potente, en plan... No lo sé, es complicado, pero España, sin duda, España es uno de los países más increíbles del mundo, es espectacular. Metámonos en el medio, yo me reclino para atrás, te pregunto y te digo, ¿cómo ves la industria española? Pues ahora estoy positivo, no sé si sabes que estamos en el número uno, llevamos una semana en el número uno de YouTube con lo de Recycle J, eso es una producción independiente, a mí eso me parece increíble, en plan, realmente está sonando en cuarenta principales, en rotativo, es un éxito, literal, me reconoció el otro día el tío del control del aeropuerto, y un señor de cuarenta y cinco años, y había visto el vídeo, en plan, que ha afectado a la sociedad, y es algo independiente, que lidera un chaval de veintitrés años de Calabanchel, creo que... creo que es desde abajo, en plan, me estaba agobiando mucho dando caña como al medio, y me... y he dicho, no, no, la gente joven, en plan, los campus, la educación, si siempre... si siempre voy a estar quejado, odio quejarme y no hacer nada, odio la gente que hace eso, rollo, estás en una historia, eso no mola, dime que mola, no me digas que quite esa pista, dime que pongo después, y así con todo, entonces, yo estaba haciendo un poco eso, me estaba quejando, y es como, vale, me quejo y que hago, me voy, yo soy español, no soy americano, me quejo y me voy, y hago como, ah, fuck España, no, mis padres, mi familia está aquí, todo lo que quiero está aquí, entonces eso no me vale tampoco, y no puedo estar quejándome toda la vida, entonces, he decidido quejarme menos, creo que voy a pasar de ese tema, cada uno que haga lo que quiera, y como creo que lo más importante es la educación, cuando digo educación, digo gente joven, y todo eso, pues dedicarnos a eso, a cuidar a la gente joven, como selecta, a chavales que son genios, y que realmente, y ahí, recycle, ahí sí que veo, sí que veo cambio. Hay como una nueva generación, lo digo mucho a los chavales que vienen, aquí han estado generaciones antiguas, por decirlo de alguna manera, y las generaciones más nuevas, entrevistados, sentados, donde estás tú, sí que hay un cambio, ¿verdad?, de mentalidad, con la gente joven, de cultura, de música, de todo, es como vienen sobradamente preparados para la industria. Recycle es un buen ejemplo, tiene 23 años, y tiene una empresa, tiene una empresa en sí mismo que ha creado él, a mí me impresiona muchísimo, y requiere de responsabilidad, tú lo sabes, de todo esto, todas estas cosas requieren, dicen, ah, sí, tiene esto, pero, todos los días hay que darle, y Recycle es un ejemplo, yo alucino, 23 años, unas redes que son un escaparate al mundo, cada vez que sube una camiseta se la bota en 10 minutos, en plan, es una locura, ¿sabes?, y todo eso lo ha generado él, desde su casa, con trabajo, con videoclips, con no sé qué, y saben que lo pueden hacer, ese es el cambio, es como, el otro día le escribió algunas disqueras, ahora después de Valga la Pena han llovido mails y todo, es como, igual no, es que igual no, o sea, yo controlo esta empresa, vendo mi ropa, vendo mis discos, tenemos un buen equipo artístico, tiene un buen management, chaval joven de 23 años, con su CIF, con su CIF, NIF, el de empresa, te digo, el de empresa, invitándome a cenar con factura, y haciendo su movida seria, y haciéndolo bien, y cobrando bien en los polos, llenando salas, y siendo un profesional y ganando pasta, tío, y eso me parece increíble, en plan, chaval, que con 23 años, pues, sabes, pueda dar una alegría a sus padres, sabes, que pueda, de la música, y de YouTube, y de algo que ha creado él 100%, es como revolucionario, en plan, ahí ya, todo lo que me quejaba yo, ya no vale para nada, sabes lo que te quiero decir, en plan, toda esa estructura viejuna, en la que yo estoy también, porque yo soy de esta generación, ya no vale para nada, estos chavales tienen el control, entonces estoy aprendiendo de ellos, trabajando para ellos, enseñándoles lo que sé yo de la experiencia, básicamente. ¿Y hacia dónde va Pablo de Rosa Cruz? ¿Dónde ves dentro de...? Como persona humana. Dentro de un año, supongo que estarás, seguirás en Estados Unidos, con un montón de gente, pero dentro de cinco añitos o así, ¿qué estarás haciendo? Ahora me toca tocar, me toca sacar a Atika, es algo que llevo toda la vida con diferentes proyectos, siempre he querido tener un proyecto, subirlo a un escenario al máximo nivel, sobre todo me gustaría mucho explotar el tema visual, en plan, poder hacer un show de nivel, rollo lo que está haciendo Eric Price, algo así. En plan, mi lucha ahora es eso, yo quiero tener un show que, no ser más rico, menos rico, no sea el número uno, quiero hacer algo que sea top, para mí, o sea, que lo ve y diga, joder, qué pasada, con un equipo de gente que sean, para mí, los mejores, etc. Entonces, eso me llevará ahora, yo creo que cinco, cuatro años, si las cosas siguen la progresión natural que lleva. Después, yo me veo en un estudio, y quiero tener hijos, y el deporte, en plan, yo me veo en un estudio, a mí me encanta el estudio. Calvin Harris es, por ejemplo, un personaje que me gusta mucho. Si tuviera que decir, ¿con quién de la escena te gustaría...? Bueno, no conozco su vida personal, no sé lo que hace Calvin Harris en su tiempo libre, pero el tipo de artista que es, ¿no? Es un tío que tiene una imagen social, pero no tanto, no es un tío que está subiendo selfies a Instagram todo el día, a mí me agobia mucho eso, yo tengo a nuestro Dirk con todo el día encima, Pablo sube fotos, no sé qué, a mí me gusta exhibir mi imagen, mi vida es privada, pero cuando quiero, ¿sabes? No es algo que me gusta. Y Calvin Harris es ese tipo de persona. Luego, tiene una carrera de DJ, ¿vale? Es hablar de un tío que es el hitmaker de los hitmakers, tal, pero tiene una carrera de DJ que es muy selectiva y luego se dedica a hacer musicón, o sea, él está en un estudio haciendo musicón, trabajando para otros artistas de pop, ganando dinero de eso, no sé, a mí me gusta eso, me gustaría verme ahí. Antes Atika era un poquito, fuisteis un poco los precursores de ese bass music, como le queramos, ya hay tantos nombres, le han puesto tantos nombres, ¿Atika va a seguir en esa línea o vais a pegar un giro, un cambio, y vais a sorprender de nuevo adelantándoos a la tendencia? Sí, 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 va a haber una sorpresa, sin duda. Y yo llevo otro año también esperando para poder sacarla. No quiero decir que lo que haya sacado ahora no sea algo de lo que esté orgulloso, contento, pero sí que hay un sonido que se lleva generando un año y medio, un año, básicamente, desde que el grupo, desde que nos separamos, básicamente, va a haber una visión también diferente y tal. Y empecé a centrarme en un sonido que era el que representaba, yo creo, siempre, esto lo hemos hablado una vez, siempre he estado como detrás del sonido de alguien, que es muy normal, en plan, tú aprendes a producir así. Sí. Y, de hecho, hay una entrevista del dueño de AliExpress, muy interesante en YouTube, que todo el mundo debería de verla, que habla de los periodos de un entreprenor, de un emprendedor, y de los periodos que hay en sus 20, en sus 30 y tal, y dice, en los 30 tienes que seguir a alguien, tú de 20 a 30 tienes que seguir a tus líderes y aprender de ellos. Luego, a los 30 es el momento ya de que tú lideres tu visión, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí, por eso también el grupo tenía que separarse y tal, era mi momento de 10 años donde he aprendido un abanico de cosas, y ahora realmente necesito que esto me represente y sea mi vida, y yo sentirme orgulloso, ¿sabes? Y dejarlo después. O sea, no me veo intentándolo dentro de 10 años, ¿sabes? Como quiero que sea ahora, dejar una cosita ahí para que va el tiempo y seguir. Como te he dicho antes, cuando sacasteis el Go Back, fue como nosotros lo definíamos en la radio, en nuestro programa de radio, lo definíamos como un sonido nuevo, como prácticamente un estilo nuevo, era el estilo ática que luego nos sorprendió a mucha gente siguiendo, incluso su álbum con otro tema de grandes productores internacionales, con samples de vuestro tema, del Go Back y demás. Ahora lo nuevo que estáis haciendo, ¿me podrías definir? Ya sé que no me puedes dar pistas, porque si no va a ir todo el mundo a por ello. Sí, no, no, sí que... Pero más o menos, ¿qué es? No creo que se pueda ir a por ello, en plan, eso es algo que me dice mucho... Alguna gente siempre me intenta dar miedo con lo de las demos, yo soy muy desprendido, en general, hablando y en general, de mandarle, te mando una canción que estoy haciendo ayer, o sea, lo que sea. Y la gente siempre me intenta inculcar miedos y así, le digo, hay determinadas cosas que no se pueden robar, en plan, tú la conexión, lo siento por comparar, siempre comparo lo mismo, con follar y con no sé qué, pero la conexión que tú tienes con tu pareja en la cama, no puede venir un Julai cualquiera, por muy fuerte que esté, y robártela, eso no puedes, o sea, eso es así, porque eso es la vida. Y la música que yo creo que estoy a punto de ofrecer, es algo que forma parte de mi persona, entonces da igual si la enseño o tal, porque no puede venir una persona y imitar eso. De hecho, una cosa que hay mucho ahora, son muy buenos productores que son imitadores de géneros, que suenan que flipas, aprenden todos los tutoriales de YouTube, suenan a Dios y tal, pero es música que no aporta nada, no aporta nada a lo de antes o a lo de después, y por eso creo que cuando tienes realmente, yo he encontrado eso hace un año, y lo encontré por la confianza en mí mismo, es curioso, no porque no estuviese ahí, y esto sí que es un gran consejo a los productores, porque es algo que llevo leyendo toda mi vida, pero es como leer autoayuda, tú lees autoayuda muchas veces, y no superas tu problema, o tienes un problema o lees algo y dices, mira, para solucionar esto es así, así, y luego dentro de una semana lo tienes. Entonces yo leía todo el rato eso, encontrar tu propietario es confiar en ti mismo, confiar en tu sonido y tal, confiar en lo que haces, y yo leía eso y decía, si yo confío, yo confío, no del todo, ¿sabes? Cuando confié, cuando salió Go Back, era una visión que yo tenía muy clara, yo había escuchado un tema de Shadow Child, que se llama String Thing, y uno que se llama 23, que hacía una cosa con una sinuidad muy determinada, ¿sabes? Y yo le hablé con Ruslan y le dije, tenemos que hacer esto en EDM, la movida es hacer esto en EDM, o sea, en EDM sónicamente, ¿no? Y eso nadie lo ha hecho, y conseguimos salir con el sonido, y salió eso, ¿no? Y cuando repercute, la manera en la que repercutió en otros artistas, me hizo darme cuenta que ya estaba delante, en la que por primera vez en mi vida, no estaba siguiendo, toda la gente que encuentra algo nuevo, lo encuentra por fusión, eso es así, entonces nosotros habíamos fusionado, yo había tenido un momento de tal, de decir, vale, esto con esto, ¿sabes? Lo hicimos bien, Ruslan es un gran técnico, hizo el sinte perfecto, hicimos lo que teníamos que hacer, ¡pum! ¿sabes? Y en ese momento me di cuenta de que la visión estaba al día, ¿sabes? Que ya no era siguiendo Chami, gente que a la que respeto inmensamente, me decía, esto, cuidado, esto es ahora, ¿sabes? Esto es ahora, no es que sea, no quiero decir que seas Nostradamus, pero esto es ahora, entonces en ese momento encontré en mí mismo la confianza y me puse a producir la música que realmente estoy orgulloso y básicamente es una música que resume toda mi vida, mi vida es mitad hip hop y mitad electrónica y mucha música negra de mi padre, mucho funk, mucho soul, para mí el EDM siempre se me ha quedado frío en ese sentido, me encantan las trompetas, el brass, en plan determinados instrumentos que casi ni existen, entonces realmente volví a ponerme frío, lo hice frío, no fue algo, no me vino de, yo no soy un artista de estos de tocar el piano y me bajan las musas y no sé qué, pensé y dije, vale, hemos llegado aquí por esto y ¿cuál es lo que me representaría de verdad? Dije, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, y salieron tres, cuatro, cinco producciones que han llamado la atención y que estamos intentando sacarlas de la mejor manera posible, pero es otra pesadilla, como la avisa. ¿Hay muchas novias para esos temas? Sí, hay novias, hay novias, pero con el primero y el que más me importa estoy a punto de romper, con todas, tengo dos novias para ese y llevan siete meses puteándome, así de claro, y estoy a punto de decir, basta, en plan, free download o, ya, es complicado, es complicado, pero te digo una cosa, yo después de ver cómo funcionan las discográficas, todo se paga, tío, en plan, la discográfica no hace nada más, realmente el net label, el spinning, la armada, lo que sea, que ya no son discográficas físicas de vender CDs en la tienda, usan otras agencias y usan otra gente, ¿sabes? y nosotros ya tenemos esos contactos, son agencias que tú pagas y te hacen PR mundial, te ponen en la radio, si el tema es bueno, gusta, si no, no gusta, entonces, no vamos a conseguir la misma repercusión que uno de esos big labels que podrían sacárnoslo, pero realmente, la tontería que se traen, a veces dices, ¿para qué? si tengo algo que realmente, el otro día veía a Snake comiendo las alitas, no sé si viste las entrevistas esas, de las alitas picantes, deberías de pensar, una entrevista de diez alitas picantes y la última como de muerte y le va entrevistando mientras comen, y decía, decía eso, de Turn Down 4 What, que era un tema que habían pasado de él mazo y se rayó y lo subió a SoundCloud y él estaba en ese momento a punto de dejarlo, había estado produciendo para Lady Gaga, para el Poker Face, este, ese disco, estaba rayado de la música, rayado de la industria, el tema ese, pasaban de él, tenía un sampler vocal, la discográfica, lo mismo que me está pasando a mí, movías de sampler, no sé qué, de esto no, esto sí, ese rayo lo subió a SoundCloud y a tomar por culo, literalmente, pero cuando lo subió a SoundCloud un año después lo fichó a InterScope e hicieron el vídeo, ya lleva un año en SoundCloud, o sea que a veces hay que confiar, y yo ahora estoy en ese punto, pero va a salir mucha música, soy yo grande, hay cosas firmadas, hay muchas sorpresas, y genial. Gracias, estaremos muy pendientes, nos han notado en la entrevista que estamos haciendo, y me ha sorprendido, ha sido pagar, 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 dinero, 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 se reduce, se reduce hoy en día la industria básicamente a soltar, soltar, soltar y soltar, o sea sin dinero no se puede llegar. Mira, si lo tengo tan presente en mi cuerpo ahora mismo es porque, de hecho acabo de vender mi coche otra vez, me compré un coche, creo un sueño, yo soy un amante del motor y es mi primer coche de verdad que he tenido, me compré un Lexus precioso y disfruté del todo el año y ahora mismo llegan momentos como este, como lo de Fon Cannon y jugar a ser mayor otra vez, nosotros como independiente y dije que le folle ni coche, ni coche, ni nada. Entonces sí, hace falta tirar todo al pozo, yo he tirado todo al pozo cuatro o cinco veces en mi vida, todo literal, en plan de quedarme sin micrófono, sin MPC, casi sin cacharros para trabajar, siempre he conservado el portátil, el portátil es la única cosa que nunca he vendido, pero siempre, he tenido a veces que decir, vale pues para seguir y en la liga que lo hablaba con Edis Dez el otro día, decía Pablo, es que en la liga en que tú te has metido ya no es solo estar ahí, es el billete que tienes que tener para estar ahí, pero es como primera división, tú juegas en el Real Madrid y te obligan a tener un estadio de una historia, el problema es que nosotros estamos independientes, estamos yo y mi socio, que está loco, Alberto te quiero, Alberto Garrido es un personaje, un emprendedor que conocí hace tres, cuatro años y un hombre que viene del mundo de la energía y de la electricidad y tal, un chavo ha hecho a sí mismo desde los 19, un empresario increíble y ha confiado a muerte y estamos codo con codo desde hace dos, tres años y es una locura, hay que gastar dinero, hay que, pero bueno, también los beneficios son otros, ¿sabes? Claro, cuando lleguéis, claro, apuestas, apuestas a unos precios pero las ganancias son otras, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido duro este año pero ya está, ya pasó. ¿Creéis que vais a llegar? O sea, ¿tú ves en el horizonte y ves la meta? Sin duda, sin duda, eso ni me lo preguntes, eso está clarísimo, es que yo me muero si no, en plan, no te lo digo en serio, en plan, yo he dedicado mi vida a todo esto, en plan, yo me muero. Hacéis mucho, una cosa que me gusta mucho, os preocupáis mucho no solo de la gente joven de aprender de ellos y demás sino de enseñar, hacéis varios campos, hacéis varios campos además de días y son un éxito. El último ha sido increíble. ¿Cuánta gente se puede reunir? El último estábamos 35 chavales. ¿Que nos metéis en una casa? Tres días ahí, con vosotros, continuamente, haciendo clases, conferencias, supongo, pero estabas tú, selecta, ¿quién más? Todo el equipo de Club 33 esta vez, pues estaba Pedro Vega hablando de imagen, de moda, estaba pues Recycle hablando también de su experiencia como empresario del rap joven, estaba yo y vino Garabato de invitado a hablar de más como de trucos técnicos y de cosas así, yo hice un pequeño masterclass de producción y tal, pero en general la experiencia es brutal, en plan, y cada vez cuanto más crece, más brutal es y es algo que yo llevo haciendo toda la vida, realmente, cuando empecé de todo, al año de empezar monté un estudio chiquitillo en Galicia y lo primero que hice fue dar clases de scratch e intentar, en plan, era mucho más, era mucho más sano para mí, era mucho más sano ganar dinero enseñando que ganar dinero haciendo música de mierda. Descubrí que si hacía música, si me forzaba a ganar solo dinero de la música, pervertía mi talento, o sea, es como me quitaba las ganas de producir, perdía eso y educando era todo lo contrario, educando ganaba dinero, me daba para mantener mi parte de no tener que trabajar en otra cosa y podía seguir trabajando en mi estudio en mi tiempo libre, pero por encima la sensación era súper gratificante y eso, de hecho estuve tres años, esto mi padre, que también vaya bendito, mi padre estuvo tres años que yo no tenía carné llegándome por todos los pueblos, un sábado cada, firmé una cosa con una cosa del ayuntamiento, con una asociación que había cultural y tal y todos los sábados me iba con mis platos, con mi equipo y unos altavoces a un pueblo recóndito de Galicia a enseñar escrach a niños de las aldeas, tú no puedes imaginarte lo que es eso, o sea, mis agujas, mis vinilos y tal y tenía cuatro discos, tampoco tenía tanto, iba allí y les enseñaba los trucos y había niños que bien, había niños que era una pesadilla y estuve así tres años y eso me pagó mi estudio y eso me pagó aprender a producir en un estudio, o sea, si no tenía que haber trabajado otra cosa, tendría que haber, y ahora seguimos haciéndolo, ¿sabes? y ahora, claro, ahora es inmenso, ¿sabes? porque afecta muchísimo, de repente a esos chavales sale alguien que realmente hace carrera, es una locura, es una locura. Me quedan dos preguntas, no sé si me he dejado alguna pregunta importante para ti, pero me quedan dos, una, es que sorprendentemente, siendo la estrella del rock que eres, porque para mí eres como una estrella de rock, y siempre lo digo con mis compañeros, lo sé, y con Madrid DM, con la gente de Fluxer y demás, a pesar de ser una estrella de rock, luego eres un romanticón, y eres una pareja muy chula, o sea, yo creo que a muchas mujeres les gustaría tener una pareja como tú en el mundo de la electrónica, eres un tío fiel, eres un tío que siempre además muestras a tu mujer, me gusta que eso se vea desde fuera, me gusta que eso se vea desde fuera, en plan, creo que, es que, eso va con todo, creo que el hombre que es hombre, sabe lo que quiere, en plan, yo puedo, yo realmente siento que puedo estar con una mujer que me dé la gana, ¿sabes? Entonces, ¿para qué voy a engañar a mi mujer? Es ridículo, yo estoy con mi mujer porque es la que quiero, y punto, en plan, yo selecciono mi destino, ¿sabes? No soy víctima de un plan de nadie, entonces creo que hay gente que vive vidas, ¿sabes? Que la gente en general vive vidas, dice, ah, pues, me he hecho esta novia, que es la que se supone que tengo que tener, pero luego me quiero follar, ¿eh? Me quiero follar, tal, y, o, saco esta música, pero realmente me gusta, ¿sabes? Vive vidas, como vive para funcionar y para tener como tal, y creo que eso es súper perturbador, a mí me mataría eso, a mí, a mí me mataría. Y, y bueno, las vivencias que he tenido de chaval y tal, y me lo tomo muy en serio, en plan, si tengo pareja, luego, no te digo que sea una monja, yo, cuando he estado soltero, pues, he disfrutado de la vida como cualquier otro, pero sí que es verdad que me he conseguido una persona fiel y creo que es vital esa filosofía en la vida para que la gente, por ejemplo, para obtener una carrera, es que creo que si yo no hubiera sido fiel a otras cosas tampoco, la gente me habría abandonado, o sea, yo he llegado aquí, por ejemplo, hay gente, Javi Díaz, lleva ayudándome 12 años, ¿sabes? Y he fallado, y a veces que me he tenido que dar el toque, ¿sabes? Pero si tienes que ser frontal, ¿no? Y si no es frontal con la persona con la que te acuestas, la persona que le dices te quiero, ¿sabes? En plan, si no eres frontal con esa persona, vas a ser un miserable el resto de tu vida. Y fuera de la música, dejamos la música ya como última pregunta, hoy estamos rodando esto un domingo por tu apretada agenda, es la primera vez que todo el equipo de Madrid, de MFoxer, se moviliza para entrevistarte, porque sabíamos que la entrevista iba a dar la pena, es un domingo, y para que la gente un poquito se sitúe en el tiempo, ayer hubo, ayer el Real Madrid ganó la Champions, la 12ª, todo el mundo está muy contento, pero a la vez nos volvieron a enturbiar, la vida con ese terrible atentado en Londres, ¿cómo ves tú que viajas por todo el mundo, que te mueves, vas a estar en Estados Unidos? Tengo una opinión muy clara sobre esto, ¿estás seguro que la quieres? Sí, me gustaría mucho saber la opinión, y es que es más, yo creo que vas a inaugurar un poco, me voy a preguntar a todos los artistas sus opiniones, un poco fuera de la electrónica, ¿hacia dónde crees que va el mundo? Me estoy poniendo un poco nervioso porque sinceramente, no hablo de, ¿sabes que he dado caña con muchas cosas? Sí, 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 lo sé. Y hablo abiertamente de muchas cosas, pero la política, por ejemplo, y estos temas, son cosas que nunca toco, ¿sabes? Porque creo que nadie sabe. Tienes libertad de no tocarlo, ¿eh? Yo te lo he preguntado, si quieres... No, 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 este tema en particular sí, porque de hecho lo hablé con Bea ayer, ayer Bea está trabajando en Pacha ahora, e incluso en el trabajo, le mandé los pantallazos de la noticia y tal, y dije, cariño, mira esto, en plan, y estuvimos hablando un rato, porque justo en Ibiza estuvimos hablando esta semana de este tema, de cómo está el mundo, de qué queremos para nuestros hijos, de dónde nos vemos, lo que hablaste antes, de dónde nos vemos teniendo nuestros hijos, hemos tenido la suerte de viajar mucho, y de ver opciones, y está jodido, está complicado. El tema, yo no me manifiesto de política y tal, pero es que, igual que cuando doy las clases de producción, no hablo sobre producción, yo cuando le doy las clases a los chavos, no les hablo, sube tres de vez aquí, creo que es algo, eso está como una cámara que está aquí, y creo que para enseñar a los chavos a producir, hay que sacar la cámara para afuera, y hablarles un poco de todo. Creo que la gente respecto a este tema, está con el objetivo súper cercano, creo que está viendo solo como moros matando peña, y lo otro, y no sé cuánto, en plan, y no hemos aprendido nada, de todas las cosas que han pasado históricamente, de la de ataques bandera que ha habido en la historia, desde que América está ahí, y desde que tal, la de cosas que se han hecho para que pasen cosas, la de cosas que se han hecho para vender cosas, el negocio de las armas, es el negocio más lucrativo del mundo, el presidente de Estados Unidos, no es Donald Trump, en plan, lo siento para la gente que crea, que realmente Mariano Rajoy y Donald Trump, son como los que mandan en el mundo, no quiero parecer como los de la máscara esto, los de Anonymous, Anonymous ni nada de eso, ni de un lado ni del otro, pero está claro, que hay muchos intereses en todo eso que está pasando, y no sé de qué lado están, en plan, no me mojo a decir que de un lado o del otro, pero sin duda, lo que estoy seguro es que lo que estamos viendo, no es lo que nos están vendiendo, en plan, lo que estamos viendo, la figura es de, oh, la cultura árabe está locos, matan gente en Occidente, hay que masacrarlos, ¿sabes? Siria, no sé qué, lo otro, en plan, no creo que sea del todo así, ¿sabes? Estoy seguro de que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, entonces yo no puedo hablar, no puedo decirte lo que está pasando, pero me da mucho miedo, porque si hay algo peor, en plan, si hay algo peor que un hijo puta, es un hijo puta bestia de cordero, ¿sabes? Y la sociedad entera ahora es así, en plan, estamos viendo una movida, ciberataques, no sé qué, dices, ¿cuánta gente murió en Londres ayer? Pues van por, van por 10, 12, hay como 30 heridos, ¿habéis visto el documental de Snowden? ¿Habéis visto lo del programa que hizo él para los drones, y para lo que se usaba ahora, que va directamente a las tarjetas de los móviles, drones que matan personas por la tarjeta del móvil que llevan, que puede ser tu hijo, llevando el teléfono, y esos links que se hacen, se hacen por Facebook, y por, en plan, se hacen porque relacionaron que tu móvil es del primo, de Salam Lamlin, y bum, y un drone viene y se carga a tu hijo, no, eso está pasando también, ¿sabes? No quiero sonar hippie, no quiero sonar, ¿sabes? Ni de un lado ni del otro, pero sin duda creo que, algo está pasando por detrás de todo eso, y me da mazo miedo, sobre todo me da miedo, mira, esto es un miedo egoísta, te voy a ser sincero, llevo tanto tiempo luchando por esta movida, es muy egoísta lo que voy a decir, pero llevo tantos años soñando con este momento, literalmente, este momento, mañana cojo un avión a Estados Unidos a tocar en EDC, que me jodería un huevo que estallas una guerra ahora, tío, lo he pensado, digo, si estalla una guerra mundial ahora, egoístamente, egoístamente, pero a nivel global, es como, joder, ¿sabes? Puede pasar, realmente puede pasar, porque no sabemos, pues esperemos que no estalle nada, ojalá no, esperemos que, ojalá no, y sin duda mandar, pues, abrazos, mandar condolencias, a toda la gente, tanto de Londres, como de todos los sitios, toda la gente que está sufriendo esta locura, toda la gente que está sufriendo esta locura. Y que músicos como vosotros, y artistas como vosotros, sigan un poquito, dando esperanza a la vida con... Ojalá, tío, ojalá. Eres un artista, y me encanta entrevistarte. Gracias por venir a Flux, gracias a todos.